Ante un complicado rival como es el Club de los Millonarios, el Club Deportivo Paso sumó un punto en el Estadio Libertad en el desarrollo de la fecha trazada de la Liga Águila Colombiana. El conjunto nariguense tuvo una buena presentación, sobre todo en la primera parte. Dada las condiciones y la presión de ejercida por el cuadro albiazul, el conjunto nariguense no pudo conseguir la victoria. Sin embargo, el punto, obtenido en calidad de local, lo ratifica en el grupo selecto de los ocho mejores de la Liga Águila Colombiana. Ahora Deportivo Paso debe aprovechar estos días para preparar su siguiente salida en el compromiso que se significará el próximo sábado ante Medellín en calidad de visitante. El compromiso el próximo sábado se cumplirá a las cinco de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot.